...y corresponde al señor Guillermo Tunteleguario. Un fuerte aplauso para el señor Guillermo Tunteleguario. Que Dios le bendiga y le ayude durante los 365 días. Tome la vara en esta oportunidad. Que Dios le bendiga. Al señor Francisco Ajú Olcot, que va a fugir como brazo derecho al alcalde auxiliar. En nombre de Dios y de la Municipalidad de Paxum, le hago entrega esta vara, que usted lo va a portar como autoridad en el casco de Chipiacul. Así que tómalo y queda bajo su responsabilidad el portar esa vara de divisa. Que Dios le bendiga durante los 365 días. Felicidades. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. Hoy y siempre y adelante. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad. voy a aplicar a don Pilar de hacer entrega el aseal que corresponde al señor como ministril número uno Rudy Rodríguez Castro por favor don Rudy recibe usted en esta oportunidad en nombre de la municipalidad de Pastú también llamo al señor Timoteo que es Cúmes que corresponde al segundo ministril por favor don Timoteo pase por acá